Música El colorte vocal de Villanueva de la Serena ofrecerá un ciclo de cuatro conciertos de música sacra bajo la denominación de Profundis. El ciclo comenzará el jueves 19 de marzo en la Iglesia de la Preciosa Sangre de Cáceres. El día 20 estarán en la Iglesia de San Juan de Don Benito. El 21 en la de Nuestra Señora de Armentera de Cabeza del Buey. Y por último, el día 26 de marzo a las 8 y media en la Iglesia de San Francisco de Villanueva de la Serena. José Cardenal, presidente de Arte Vocal, ha destacado el importante esfuerzo realizado para seleccionar y trabajar el repertorio, así como las dificultades técnicas y de expresión que tiene el mismo. Arte Vocal ha hecho un esfuerzo importante a la hora de seleccionar el repertorio, a la hora de trabajar en el repertorio y a la hora de conseguir un sonido que esté a la altura de las circunstancias, no solamente de lo que viene siendo habitual en el coro, sino también a la altura de las circunstancias de las dificultades técnicas y de expresión que tiene el repertorio elegido. Es un conjunto de composiciones de distintas épocas que conforman una historia que comienza, que tiene un desarrollo, que tiene un final bajo la denominación, como decía antes, de profundis. Este repertorio lo que pretende es, adaptándose a las circunstancias de la fecha en que se trajeron estos concientes, lo que pretende es hacer un recorrido por la polifonía de música sacra que existe actualmente y para ello no solamente el coro está teniendo una serie de ensayos intensivos, sino que también los miembros del coro reciben clases de técnica vocal semanalmente y este último fin de semana se ha celebrado un taller de artesanía vocal al que hemos invitado a una prestigiosa directora del coro León de Oro de Asturias, que se llama Elena Rosso, y durante un fin de semana ha estado trabajando con nosotros, precisamente perfilando el repertorio que vamos a ofrecer en estos cuatro conciertos. Cáceres a las ocho en la Iglesia de la Preciosa Sangre, Don Benito en la Iglesia de San Juan a las nueve menos cuarto de la noche, Cabezas del Güey a las ocho de la noche el sábado 21, y Villanueva de la Serena el jueves 26 a las ocho y media y a la Iglesia de San Francisco serán los lugares donde los aficionados a este tipo de música podrán escuchar un concierto realmente importante, un concierto muy original en su planteamiento y en su desarrollo y que viene a corroborar la línea de actuación que tiene el coro arte vocal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!